¡Hola! ¡Amigues míos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Yo, ¿yo cómo estoy? A lo mejor me estarán preguntando, pues, bien, todo bien, todo todo padre hasta ahorita. No me quejo demasiado porque, pues sí me quejo, soy una persona que acostumbra a quejarse bastante, pero bueno. Eso lo van a entender a continuación cuando les explique. Primero, les voy a pedir perdón por no haber subido video la semana pasada. Yo sé que, aunque no soy la persona con más suscriptores en este mundo, aún así yo me doy cuenta que hay ciertas personas que esperan mis videos cada domingo y yo simplemente los gosté. Ghost, la sombra del amor. No les dije nada, no aparecí. Lo siento, de verdad, con todo el corazón. Ahora, ¿qué pasó, Melissa? ¿Por qué no subiste video la semana pasada? Ah, pues, les platicaré. Si son suscriptores, otra vez sabrán que soy una persona que les gusta quejarse, que goza de quejarse del ruido de los vecinos. Que hacen seguido. Que siempre digo, ay, es que tengo que encontrar la hora exacta para poder grabar. Porque si nos escuchan, cómo hacen ruido, cómo hacen fiesta. Pues obviamente, como están en casa, hacen más ruido. ¿Y qué pasa? Que la vida me dejó payaso. O sea, así quedé payaso. ¿Y por qué? Bueno, la vida me dijo, ay, nena, se queda del ruido de sus vecinos. Ay, música muy fuerte. Platican a una voz muy elevada, muy pobrecita. Pues mira, ¿qué te parece que haya un problema en la tubería de la zona en la que vives? Que haya una necesidad de tener una construcción importante, fuerte, masiva, justamente enfrente de tu casa. No estoy hablando de enfrente lejos, estoy hablando de enfrente, enfrente. Porque las calles de aquí, entre casa y casa, son minúsculas. O sea, de que cruzas a la casa de enfrente, así, tres pasitos. Desde la semana pasada ha habido maquinaria pesada, fuerte, de sol a sol, literal. Desde que amanece hasta que anochece. En serio, se los juro, al menos muy temprano. No les voy a decir muy temprano qué hora, porque siempre el muy temprano para mí es su... A esa hora yo ya estoy en mi trabajo de otra persona, así que... Bueno, X, desde muy temprano hasta que anochece, que para nuestra suerte. Por el horario de verano anochece tardecito. A las ocho todavía hay luz, así que se van muy tarde. Y pues sí, se simbraba la casa. Podías tú sentir el movimiento de... Así, es una dramatización. Miren qué tecnología tengo aquí. Y pues sí, no pude funcionar. No había momentos en donde pudiera grabar. Se movía la cámara. Había mucho ruido. También esto causó un poco de estrés en mi persona. No los voy a engañar. También era cuestión mental de que no teníamos paz. Y yo muy ingenuamente dije, esto va a parar en algún momento. En una semana. En la semana que entra no pasa nada, ya subo el video. Pues no, tal vez se van a tardar más de lo que uno pensaba. No, y además agregándole un plus, puede ser que nos quedamos sin agua algunos días. Qué bello. Y sí, ahora ya tengo los fundamentos que quería por si me quería quejar. Entonces tú te preguntarás, Melisa, ¿por eso estás grabando con una calculadora? No. No es la razón. Lo que sucedió fue que esta semana encontré un momento de paz. Le agarré como que el horario a los trabajadores en donde se iban a ir a comer. Entonces dije, ¿sabes qué? Que ahorita es cuando me voy a arreglar y hacer el intro y la despedida del video. Y cuando ya iba a editar hace rato, sábado, en la tarde, pues me di cuenta que desapareció. Me bajoné, pero dije, no, ¿sabes qué? No, ya no puedes pasar otra semana sin subir video. Que me vieran así. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Si son suscriptores nuevos y llegaron hasta aquí, pues gracias por ver a esta mujer quejándose de tonterías. Y también, pues qué pena. Normalmente no me veo así. Normalmente me maquillo bien padre para el inicio y el final de mis videos. Y si se quedan y se suscriben, les prometo poner mejor cara en el próximo video. Literal. Y esto me recuerda y me lleva a la pequeña promo que siempre me dejo al inicio de los videos. Que es que me vayan a seguir a mi Instagram. Allá subo fotos y videos tutoriales de estos maquillajes tan famosos que les estoy platicando. Si es que a ti te gusta este tipo de maquillaje, te puede interesar. Y también lo subo a mi TikTok. Allá es básicamente lo mismo, pero acá lo que hago es de que lo subo antes. Y también nos llega a veces a pasar algunos maquillajes. El filtro para subirse a Instagram. Así que lo podrás encontrar en mi TikTok. Sí, váyanme a seguir a las dos cuentas. Ya voy a dejar de hablar de cosas sin importancia. Y vamos a iniciar con el video del día de hoy. Que es de accesorios. Sí, otra vez accesorios. Yo sentía en mi corazón que era ya demasiado esto de manualidades de accesorios y también de ropa. Pero ustedes me dijeron en los comentarios que no importaba, que les gustaba y que lo iban a ver. Porque son unas muy bellas personas y les gusta lo que hago. Eso me hace muy feliz. Así que bueno, les traigo el día de hoy otra vez un video de accesorios. En esta ocasión es algo diferente. Vamos a ocupar materiales para reciclar. Porque está bien padre no matar del planeta. Y vamos a ocupar discos. Bueno, DVDs, pero pues está más padre decir que con discos. Perdón, el clickbait. Para hacer aretes. Ahorita no traigo. Perfecto, Melissa. Pero créanme, ya lo vieron en la miniatura. Van a quedar muy padres. Y nos vamos a divertir el día de hoy creando. Espero que les guste. Este video me gustó más trabajo. De lo normal, quién sabe por qué. Así que espero que lo aprecien. Que se suscriban al canal si es que no lo han hecho. Es gratis. No les cuesta nada. Siempre les respondo y les doy corazoncito en sus comentarios. Y denle like si les sirve este video. Así que ya, sin más, vamos a empezar con el video. Vamos a iniciar con nuestro material principal, que son DVDs o CDs. Yo recomiendo que sean DVDs porque estos se pueden separar y a la hora de recortar es mucho más sencillo que un CD. Pero lo que tú tengas a la mano y que ya no quieras y te sirva para reciclar. Obviamente estoy bromeando. Mi película de Crepúsculo original de la época en la que salió es uno de mis tesoros más preciados que juré a mi yo adolescente jamás desechar. Pero pues la parte en la que puedes ocupar cualquier DVD es cierto. De hecho, depende del tipo de la portada. Te puede servir para diferentes cosas. Lo verás a continuación. Ya con nuestro DVD en mano, vamos a proceder a separarlo. Lo puedes hacer con ayuda de un objeto con orilla firme. Como por ejemplo estas pinzas para depilar. Algunos se separan de una manera muy hermosa, conservando lo holográfico. Y otros por lo contrario se rehúsan a ser separados. Algunos se separan de una manera muy hermosa, conservando lo holográfico. Y otros por lo contrario se rehúsan a ser separados. Para este tipo me ayudé de una aguja y un martillo. Ya sé que esto aparenta ser muy peligroso. Y lo es. Así que por favor tomen sus precauciones, como dije. Y pónganse cubrebocas. De una vez que estoy hablando sobre los cuidados personales. Gracias. Algunos de veces cuando los separas, conservan como su color holográfico. Otros no tanto. Se llegan a descarapelar o romper. No les voy a mentir. Pero pues en general lo ideal es intentar con varios. Para que después las posibilidades de crear aretes sean infinitas. Pero bueno, también vamos a ocupar aros de metal que se usan para bisutería. Y estos ganchitos para aretes o postes. Estos ya los teníamos en mi casa. Ya que pues nos ha gustado siempre hacer bisutería. Pero tú puedes ocupar algunos de otros aretes que ya no ocupes. El chiste también es reciclar para dar una nueva vida a nuestras cosas. Y bueno, para hacer el orificio a las figuras que haremos para colgarnos como aretes. Necesitaremos fuego. Puedes ocupar una vela. Un tip increíble sería que no fuera con olor. Porque te puedes marear como yo después de tenerlo mucho tiempo cerca de la cara. Y una aguja o alambre para después calentarlo y derretir el plástico. Todo esto estaría padrísimo que lo hicieran en algún lugar ventilado o con las ventanas abiertas. Porque pues obviamente al derretir plástico es algo tóxico. Así que pues con cuidado polvador. Ya que tenemos todo claro con los materiales vamos a empezar. Aquí tenemos este disco que ya está a la mitad. O sea que ya está delgadito para poderlo cortar sin problema. El día de hoy haremos varias técnicas y la primera que mostraré y la más obvia es el dibujar directamente sobre la superficie del disco. Lo que queramos. Yo busqué en Google flamas imágenes para dibujar. Y pues ya la hice a mano alzada. Y pues después la corté. Lo que sí es importante es evitar que queden muy puntiagudas las figuras. Porque pues quedarían filosas y te podrían rasguñar después. Y eso no lo queremos. Y ahora para hacer el otro arete voy a usar la misma figura calcando la forma que acababa de hacer. Pero procurando que quede al lado contrario. Después como lo platiqué hace un rato vamos a hacer los orificios para poder meter los aritos. Y nos vamos a ayudar con una aguja caliente para derretir el plástico. Y pues para que así sea más fácil de perfurar. Ya con el agujero metemos un arito. Después otro. Y en este agregamos el ganchito de los aretes. Y listo. Así quedaría el primer modelo. Módelo. La segunda opción es hacer desde antes un molde. Aquí como pueden ver lo hice con regla para que la forma del rayo quedara perfecta. También lo que pueden hacer es calcar una figura ya hecha con una hoja más delgada. Para que sea transparente. O simplemente pueden imprimir las formas que quieran. Después marcamos el contorno en el disco. Y recortamos. Algo así. Y algo que me gustaría comentar es que la idea de hacer esos accesorios es pues reciclar. Así que los pedacitos que tengan los podrían cortar en unos más pequeños. Y después podrían decorar algo con ellos. Tanto que pues no sé un portarretratos u otra superficie. Ya que los tengamos listos. Nada más le agregamos los aritos y el gancho del arete. Y listo. Los siguientes. En estos les muestro el como aproveché que uno de los DVDs tenía portada blanca. Dibujé esta flor. Primero guiándome con un círculo con el interior de otro DVD. Y después le fui dando la forma de los pétalos. Para hacer el par calqué el contorno de los pétalos. Y después hice el círculo con ayuda de otro disco. Y ya después le di forma. Y aquí es en donde le hice algo diferente. Que fue pintar con... Que fue pintar con pintura acrílica el centro de la flor. Solo que al ser plástico podría caerse después la pintura. Así que recomiendo hacerlo con esmalte de uñas. O si no tienen el color que quieren. Como lo hice aquí pueden hacerlo con pintura acrílica. Pero siempre sellando encima con algún tipo de sellador en spray. O esmalte transparente para uñas. Le hice sus agujeros correspondientes. Y le agregamos dos ganchitos. Para aretes. Y listo. Así es como quedarían. Estos fueron uno de los más sencillos. Pero también de mis favoritos. Para los siguientes aretes podrán darse cuenta como me fui inspirando cada vez más. Y quise hacer alas de mariposas. Y estas conchitas de mar que verán después. Y unas uñas. En esta ocasión en vez de que funcionaran como molde. Decidí usar los discos que quedaron transparentes. Para después ponerlos sobre la figura que hice y remarcar. Y en esta ocasión no pinté para que quedara el diseño por la parte de enfrente. Esta vez fue al revés. Para que no tuviera la necesidad de sellar con esmalte transparente. Si es que quería que permanecieran las líneas del plumón. Por eso pinté primero los detalles que hubiera querido que quedaran al final. Que son esos puntitos blancos. Y después todo el contorno de la mariposa. Y por último. El color. Dejé que se secara el esmalte. Y por último quedó algo así. Y después pues ya saben. Los orificios, los aros, el gancho del arete. No estoy mostrando ya como hice los hoyitos en cada uno de los aretes. Porque pues necesito mi máxima concentración. Para que no me fuera a perforar y cauterizar la piel de una manera terrible. Pero pues bueno. Ya saben como. Y listo con este modelo. Gracias. Next. Esta vez hice unas lunas. No van a ser como la forma anterior. Porque me di cuenta que era más fácil dibujar sobre el disco. Que marcara el contorno. Pues para que quedaran las líneas perfectas. Así que primero hice un círculo. Ayudándome con esta pintura grande. Y después ocupé una pintura chica. Para crear la forma pues interna de la luna. Como lo hice en disco transparente. Tuve la oportunidad de pintar las lunas en color plata. O como aquí les muestro. Que pinté con esmalte de brillitos. Para que quedaran un poquito transparentes. Pero también tuvieran un detalle diferente. Utilizando el material holográfico. Pinté estas estrellitas. Guiándome con una de papel que ya tenía. Y esto con la finalidad de hacer un diseño con dos piezas. Así es. Ya subimos el nivel. Y vamos a hacer estos diseños con un poquito más de complicación. Pero pues no es nada complicado realmente. Simplemente lo que haremos es. Como pueden ver en la imagen. Voy a querer que cuelguen estas estrellas de la punta de la luna. Para esto vamos a perforar la puntita superior de la estrella. Y la parte de arriba de la luna. Y después lo juntaremos con unos aritos. Como pueden ver hice varios colores. Estas platas que vieron antes. Las transparentes con esmaltes de brillitos. Y estas que fueron totalmente holográficas del disco. Y bueno. Listo. Así quedaría. Para la siguiente idea hice estas conchitas. Y como a la luna puse su esmalte transparente con brillitos. Y lo pude haber dejado así. Pero se me antojó ponerle dos perlitas. Para esto me ayudé con un alambre que tenía por ahí abandonado. Y que estuve guardando como por 10 años. Y hasta ahorita le di uso. ¿Ya ven? Si sirve eso de acumular cosas. No, no. No, soy acumuladora. Solamente con material de manualidades. Ay, que a quien quiero engañar. Pero bueno, como les digo. Lo estuve guardando por mucho tiempo. Así que no sabría muy bien decirles el calibre. Pero cualquiera que sea manejable. Funcionará. Para esto primero insertaremos la perla que vamos a colgar. Después cerramos creando un ganchito por la parte de abajo. Después cortamos a la medida que creamos que sea conveniente. Para hacer uno igual por la parte de arriba. Y lo cerramos. Pero procurando que sea lo suficientemente ancho. Para que quepa el aro que unirá el arete a la perla. Y lo cerraremos. Pero procurando que sea lo suficientemente ancho. Como para que quepa el aro que unirá la figura a la perla. Y bueno, sí. Hice eso. Hice un orificio por la parte de abajo a la concha. Para que colgara la perlita. Y también por la parte de arriba. Para que pusiera los ganchitos del arete. Y como esta concha. También hice la versión holográfica. Delineando la forma de la concha. Con esmalte en color plateado. Y aquí otra versión que le hice a mi mamá. Porque ella sí me lo pidió. Que fueron más pequeños. Más pequeños. Ahora sí vamos a subir un poquito más de nivel. Lo que hice primero fue escoger una portada de disco que fuera en blanco. Esta por alguna razón creó este diseño al separar los discos. Pero pues bueno, lo aproveché bastante. Dibujé la forma de una nube. Y después la calqué. Ya saben, también para que sea el lado contrario. Y después tomé unos pedacitos que me quedaron de otra figura. De versión holográfica. Y empecé a recortar estas como gotas. Pero chiquitas. Muy chiquitas. Si ya se van imaginando qué es lo que vamos a hacer. Hice cuatro para cada nube. Y después en esta ocasión. Si les enseñé cuando hice los orificios. Hice cuatro. Que tuvieran más o menos la misma distancia. Después tomé esta cadena delgada. Que recorté en diferentes tamaños. Y las fui sujetando a la nube con ayuda de aros. Y ahora esta es la parte en la que tomo las gotas. Y las perforo. Para que después vayan colgadas del otro extremo de la cadena. Y al ser piezas tan pequeñas. Se necesitará un extremo cuidado. Para que no pasen accidentes. Como puedes ver aquí. Yo lo hice con ayuda de unas pinzas. Para que nunca estuvieran tan cerca de mis dedos. Y pues bueno. Después las fui agregando a los extremos de las cadenas. Como lo dije ya. Y por último. Quedó hacer el orificio de la parte de arriba de la nube. Y agregar los ganchitos de los aretes. Y así quedó. La verdad fue una de mis ideas favoritas. Y me encantó el resultado. Y por una extraña razón. No grabé este modelo que están viendo aquí. Pero pues dibujé la nube. Igual que como lo hice anteriormente. En una portada blanca. Y en holográfico. Estos rayitos que son más pequeños que los anteriores que vimos. Y después al juntarlos quedarían algo así. Este también fue uno de mis favoritos. Aunque fue uno de los más. Aunque fue uno de los que menos me costó trabajo hacer. Y por último. La idea que les traigo el día de hoy. Es la siguiente. En la portada blanca. Dibujé estas formas. Como almendra. Y después la calqué. Para que quedara el par. Ya saben. Después en un disco transparente. Calqué solamente la mitad de estas figuras. Y las cerré de esta forma. Como de media luna. Pero no muy curva. La recorté. Y después la medí sobre estas figuras que ya tenía. Recorté unos círculos del lado holográfico. Y ya pueden ver qué es lo que estoy haciendo. Medí y ya que estuve conforme con. Medí las figuras. Y ya que estuve conforme con lo que estaba viendo. Con ayuda de pegamento extra fuerte. Y pues obvio transparente. Pegué estos párpados. Y luego lo que serían las pupilas. Pero les corté un poco por la parte de arriba. Porque está entrecerrado el ojo. Así que no se vería por completo un círculo. Y también en holográfico. Corté unas lágrimas. Que después quedarían colgando por la parte de abajo. Y pues sí. Como se lo imaginan. Vamos a hacer orificio en la lágrima. En la parte de abajo del ojo. Y después lo juntamos con un aro. Y también colocamos los aros y los ganchos por arriba. Para que cuelgue. Como toque final. Pinté con esmalte negro en medio. Y le agregué esta luz en la mirada con blanco. Y así es como quedaron. Y listo. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Que se hayan divertido. Que hayan aprendido algo. Que se la hayan pasado muy bien conmigo. Porque pues yo me la paso muy bien con ustedes. Grabándoles este tipo de videos. Al final de cuentas estoy haciendo lo que me gusta. Pero pues bueno. Para seguir haciéndolo. Les agradecería muchísimo que me regalaran un like. También que se suscribieran. Comenten por favor aquí abajo. ¿Cuál fue su diseño favorito? ¿Qué les parece todavía esta temática de manualidades de accesorios? Si sí les late. Si sí les sigue gustando. También qué es lo que quisieran ver en el futuro. Porque pues ahorita tengo planeado mucha manualidad. Pero también si les gustaría ver otra cosa. Me han dicho que quisieran ver el room tour de aquí de mi habitación. Que es habitación mitad closet mitad habitación. Pero pues la verdad, la verdad. Yo me quiero esperar un poquito. Para pintar todo de azul de la parte de atrás. Tengo unas ideas bien locas que a lo mejor verán después. Pero de todos modos quiero que me comenten aquí abajo. Qué es lo que les gustaría ver. Y pues bueno yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te pueden suscribir. Picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está al lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Que a veces no te notifica YouTube. Porque quién sabe. No entendemos mucho cómo está la situación. Pero de todos modos tú y yo tenemos aquí una cita los domingos. Y sí. Y sí. Creo que yo no tengo nada más que decir. Bye. Los amo mucho. Gracias por estar siempre.